Música 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 con la esperanza que es cercana a ti y es en tus labios 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 siempre será una mujer la que no quiere en el corazón en el corazón hombre sabiendo por ella por esa piel y es en tus labios 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 ¡Bien! Ya sé qué dicen ustedes No me vean Muy bien Bienvenidos, este es su programa, platíquenos un poquito acerca de todo lo que están haciendo y primero que nada quiero que le presentaran a nuestros cachotes guapos que le van a dar a ver Alejandro Lugo, la materia Soy Ronaldo Lugo, profesor Ven, vente, y nada ¿Vente de este lado? Otra vez vente, tú tiene lente y el piso Ah, para ver, ¿cuánto le está?